Todavía se mira rica y me malmira su clica Saben que no tiene novio porque ella fue mi chica Si está solo ella platica pero si llego se aplica Nos vemos, nos culeamos, la vida no se complica Es perreando con la ex pegado a la pared Quiere un último baile como el del 23 Hacer videos de sex pa' subirlos a la red Al depilado brasileño yo le doy besos ¿No ves? Cada vez que tú y yo tenemos sex Septiembre 19 hacemos temblar todo mex Te voy a meter de dos villas si quieres de tres Niña, no tenerte en cuatro, tu culo está de diez Sucia, se arman pleitos si tu nombre se pronuncia Usas make-up y la camisa me ensucias Eres tremenda delicia, se me acaba la abstinencia Si tu presencia se anuncia Socia, agente secreto por severa astucia Hace chamas dignas de la madre Rusia Que te prendes y te ensucias y escuchas cositas sucias Ella tiene cierto movimiento de cadera Cuando baila adelgaza mi cartera Quiero que se siente y se ponga caliente Tan león y yo tan domador de fieras Rompemos esa tumba, puro perreo y bomba Dile a tu prima que suba, que se une, baile, zumba Si es contigo se retumba, hasta la asocia se apunta Ya saben tanto de ti, que ni titi me pregunta Es perreando con la ex pegado a la pared Quiere un último baile como el del 23 Hacer videos de sex pa' subirlos a la red Al depilado brasileño yo le doy besos Cada vez que tu y yo tenemos sex Septiembre 19 hacemos temblar todo mex Te voy a meter de dos villas si quieres de a tres Niña, voy a tenerte cuatro, tu culo está de diez Vi que tu mini y tu escote se dirigen hacia mí Si el límite es el cielo, mami, yo empiezo de ahí Tu libido lo huelo y un toque de Tiffany Fan artista rompo pistas cual Toretto Dominique G, lo quieren videoclip Tienen una hermana gemela, actriz como Rami Malik Las dos bailan un distrito y vuelvo a come to my quip Como exibit soy un peep, ya te estaba esperando el ring, miss Voy a prenderte cabrón, voy a hacer que te erices solo con una oración Tu victoria está caliente también mis fruit of the lump Traigo más pila que todos desde la movie de Tron, oh Va a ser un paseo en bici, easy, take it easy, baby Ando busy preparando el misil Que quiero meterte en mi virgo por tu piscis Y si dices que sí te voy a hacer entrar en crisis Es perreando con la ex pegado a la pared Quiere un último baile como el del 23 Hacer videos de sex pa' subirlos a la red Al depilado brasileño yo le doy beso francés Una vez, cada vez que tú y yo tenemos sex Septiembre 19 hacemos temblar todo mex Te voy a meter de dos guillas si quieres de a tres Niña, voy a tenerte cuatro, tu culo está de diez Chula, deja que te mire en el culazo que las deprime Tu la dos están sus ligues de tu labial y de tu rimel Mami dime a que le temes si estás como para el desfile Tienes a tostras de ti como en el video de Thriller Destapé una Miller, fui a escribirle a su Twitter Voy por ese culo grande al estilo de Mac Miller Le metí pa' pa' pam pam, pone ese reggaetone Como Alka pone, pone tres cartones Pa'l pelo pan, tené perfect su pantone Pa' pa' tienen esos fucking pantalones Ella inventó el fuego cuando se frotó en mi vara No tenía que ser mara pa' ver que sus 18 se veían en su cara Oye nena, para, lo mueve y acapara La baby bebe cara, se dio una corrida Que hizo ver pendeja, incluso Ana Guevara Es Marco Garces, Cami y Mac Mike, bitches La divina Trinidad, perros Cambio y fuera La divina Trinidad, perros